Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas Bueno, estamos en Mantova, en Italia. En mi caso particular vengo pedaleando desde Alemania, desde el norte de Múnich, con mi novia Uli y nuestra perra Maica. Y ayer a la tarde nos encontramos en el pueblito de Goito con dos queridos amigos, Andrés y Clem, que vienen pedaleando desde París. Y logramos que nuestros caminos se cruzarán en este lugarcito del norte de Italia para un reencuentro emotivo y profundo de viajeros. Mi vida arriba de una bicicleta comienza hace muchos años ya. Todo comenzó el tema de viajar en bicicleta cuando terminé mis estudios en la universidad. Como una especie de viaje de egresados, cuando terminé mi licenciatura en química me tomé unos meses y me largué a recorrer toda la Patagonia, la ruta 40 desde San Martín de los Andes hasta Ushuaia. Digamos que fue un viaje de iniciación bastante duro, pero que generó un quiebre. O sea, descubrí lo que era viajar en bicicleta y vivir en la bicicleta y eso me fascinó, me atrapó. Si bien continué con mi carrera científica, seguí haciendo mis estudios para el doctorado en química pero lo que iba haciendo es que cada vez que tenía vacaciones me iba de viaje en bicicleta. Y fue como una cosa, fue llevando la otra. En el primer viaje surgió esto de Hammerboy, gracias a otro argentino, Leo, que me bautizó así porque yo llevaba un martillito de madera para clavar las estacas. Y ahí seguí con esta dualidad, ¿no? De por un lado el científico, el doctor López, y por el otro lado el Hammerboy. Fue por casualidad, como suceden estas cosas, cruzando el paso de Hama me encontré con otro ciclista, con un suizo, Jonas Lambreger que él venía recorriendo toda América desde Alaska. Y la visión del viaje que él me dio me rompió la cabeza porque él había aprendido castellano y la interacción que él me transmitió, que había tenido con toda la gente y las culturas a lo largo de su recorrido me hicieron dar cuenta de que yo quería vivir lo mismo. Yo me acuerdo que en ese momento le dije pedaleamos juntos 10 días donde me fue llenando la cabeza de anécdotas, de historias de situaciones que había vivido y en un momento le dije Jonas, yo quiero hacer el viaje que hiciste vos. O sea, en algún momento yo quiero recorrer de Alaska a Ushuaia y con esa misma vitalidad, con esa misma filosofía quiero poder aprender, interactuar y conocer a fondo mi continente. Eso fue octubre del año 99 pasaron casi 8 años hasta que yo pude arrancar con esta travesía con este sueño yo estaba muy convencido de lo que quería hacer pero todavía no se dan las circunstancias empecé a ahorrar para el viaje en el medio me agarró la crisis del 2001 el corralito perdí mis ahorros, tuve que volver a empezar mientras tanto seguí con mi carrera profesional con mi doctorado, trabajando en la universidad también mi amigo Jonas fue un gran apoyo a lo largo de todo este tiempo insistiéndome, porque él me decía Damián, ya sé que las cosas ya están complicadas la realidad es difícil uno ya está pensando en otro tipo de problemas pero te prometo que van a ser los mejores años de tu vida no dejes de hacer el viaje no fue, como decía antes no fue una decisión fácil tomar la decisión de dejar todo dar el salto inicial creo que es una de las cosas más difíciles de un viaje de largo aliento cortar con el confort que uno tiene diariamente y pasar a la incertidumbre no saber qué va a pasar el día de mañana no saber qué va a pasar el día de mañana no saber qué va a pasar el día de mañana no saber qué va a pasar el día de mañana no saber qué va a pasar el día de mañana sino saber qué va a pasar el día de mañana y pasar a la incertidumbre no saber qué va a pasar el día de mañana bueno, a ver... el viaje, como comentaba la última vez se arrancó en el 2007 después de casi ocho años de lucharla para poder concretarlo, poder empezar con este sueño y originalmente mi viaje iba a ser de dos años, era un viaje tradicional comenzando en Alaska, terminando en Ushuaia en aproximadamente 22 meses pero bueno, las circunstancias del viaje, por lo que les voy a contar ahora hicieron que se extendiera hasta casi cuatro años mi viaje duró 46 meses, en los cuales recorrí 53.000 kilómetros o sea, prácticamente podría haber hecho Alaska Ushuaia, Ushuaia, Alaska con esa distancia y el motivo fue muy particular, cuando yo arranqué, cuando iba a arrancar con mi travesía me parecía un tanto egoísta hacer el viaje por la aventura nada más por una cuestión personal de decir, bueno, lo quiero hacer solo para mí entonces se me ocurrió tener una misión social así llegué al contacto con la ONG Aldeas Infantiles SOS que es una organización sin fines de lucro que trabaja con chicos en situación de riesgo social chicos sin familia y comencé esta interacción de decir, bueno, voy a realizar mi viaje y al mismo tiempo promover lo que ellos hacen y bueno, a lo largo del principio del viaje, yo arranqué en Alaska mientras fui pedaleando por Estados Unidos y Canadá se me fue ocurriendo la idea de decir, ¿por qué no visitar las aldeas infantiles? ¿por qué no ir y estar en contacto con todos estos chicos? y ese fue el golpe, el martillazo en la cabeza que me hizo generar un cambio muy drástico en el viaje una cosa es promover una causa y otra cosa es vivirla y luego del primer año de viaje, cuando estaba en Colombia, cerca de Florida Blanca visitando una de las aldeas infantiles me pasó que una de las niñas, Nubia, que tenía 9 años en ese momento me regaló una cartita, muy hermosa, con un dibujo diciendo que estaba muy feliz de que la hubiera ido a visitar pero que estaba muy triste porque ya me tenía que ir ¿por qué no me podía quedar más tiempo? y ahí me di cuenta que yo estaba tratando de explicar a un chico de 9 años de Colombia que estaba apurado por llegar a Ushuaia antes que me agarrara el invierno mientras que en Colombia el invierno no tiene el sentido que tiene Ushuaia me sentí en una situación ridícula y dije, pucha, yo estuve trabajando tanto tiempo para hacer este viaje y de repente estoy apurado, estoy acelerado tengo que tratar de llegar de un lugar a otro con compromisos de tiempos que no tenían sentido ahí fue cuando decidí patir al tablero decir, bueno, este viaje necesita más tiempo necesita más dedicación y ahí cambié la ruta ahí mi recorrido empezó a ser muy errático en Sudamérica si ven el mapa del viaje van a ver que fui, subí, bajé volví a recorrer países en los que ya había estado como Colombia incluí países en los que no había estado me propuse visitar aldeas infantiles en cada país donde tuviera presencia en América Música ¡Suscríbete al canal! Yo no te diría que hay algo malo. En todo viaje tenés cosas buenas y cosas malas. Generalmente uno, yo creo que por una cuestión de salud mental, lo ideal es quedarse con las cosas buenas. Entonces por eso uno termina plasmando las cosas positivas. Pero me parece interesante recalcar también lo no tan positivo o las cosas duras que a uno le toca ver en el camino. Las realidades que uno se cruza que a veces son difíciles de digerir porque si bien uno las tiene siempre cerca, es muy fácil dar vuelta la cara y pretender que no existen. Cuando uno viaja en bici las vive. Pero creo que más que nada a lo que vos te referís es a lo que viene después de un viaje. ¿Qué pasa después de un viaje largo? Es un momento muy difícil. Uno está totalmente desencajado. Uno por ahí tuvo la experiencia de tener que cuidar una botella de agua para sobrevivir un par de días porque no había agua potable alrededor. Y uno ve como la gente todos los días en la ciudad derrocha miles de litros de agua porque se baña cinco veces por día o tarda tres horas en bañarse. Y no es consciente de lo otro. Y uno vuelve y ya esas cosas empiezan a chocar. Es un shock completo en función a lo que uno venía viviendo donde cada día era distinto. Uno pasa a estar moviéndose permanentemente, de conocer gente distinta, de interactuar con distintas culturas, con distintas realidades y de repente pasa a estar estático. Es complicado cuando uno culmina un sueño que con tanto tiempo de anhelo como fue mi caso, yo estuve ocho años soñando con hacer el viaje, lo hice, lo completé y de repente uno dice, ¿y ahora qué? Ya está, ya lo hice. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo sigue esta película? O sea, el tema es... Atreverse a vivir la realidad que uno quiere que sea su vida. Y ahí es donde la mayoría de la gente se queda, ¿no? En el mirar a lo lejos, casi como envidiarlo, pero no atreverse. Yo creo que hay que largarse. El mensaje es atrevete a hacer lo que quieras con tu vida porque es tu vida y vos sos el dueño de tu destino. Suena muy Pablo Coelho, muy así, mensaje de autoayuda, pero creo que es así. Realmente, cuando uno quiere hacer algo, si realmente se lo propone, se puede. ¿Cuál es el tema musical de tu viaje y por qué? Bueno, yo tengo una música... te diría que la banda sonora de mi viaje fue la canción Sea de Jorge Drexler. No me preguntes por qué, pero desde que la escuché la primera vez, la asocié con mi viaje a Alaska-Ushuaia. Estuve ocho años pensando en el viaje y creo que los últimos cuatro años yo escuchaba esa canción y automáticamente se me ponía la piel de gallina y me visualizaba arrancando el viaje en Alaska. Y esa canción fue la que... con la cual empecé mi viaje. O sea, yo lo primero que hice cuando me subí a los pedales en Anchorage, me despedí de la familia que me recibió y lo primero que hice fue poner esa canción y me acuerdo que era una bajada desde la casa donde estaba. Era un día de lluvia, salpicaba la cara, la lluvia fría y venía escuchando esa canción y me puse a llorar de la emoción. ¿Cómo empieza la canción? Ah, no me vas a cantar, eso no. ¿De acá no te muevas hasta que cantés? No, no, cantarte no. ¿Cómo empieza recitándola? Ya estoy en la mitad de la carretera, muchos caminos quedan detrás. Ya está en el aire girando esa moneda y que sea lo que sea. Ya estoy en la mitad de la carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los altibajos de la marea, todos los arampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea y lo que no por algo será.